Morlun camina hacia Buda. Brunilde. ¿Quién es él? Spiderman 616. Es un tipo ser que absorbe a los Spidermans. Todos los dioses ven como Morlun agarra a un dios y lo absorbe. Spiderman. Pero como mierda ahora absorbe dioses. Buda. Comencemos de una vez. Y Morlun salta y lanza un golpe que Buda esquiva. Eindail. El primero en atacar es Morlun. Buda esquiva cada golpe de Morlun. Buda. Eres lento amigo. Y este le tira con su báculo en su estómago. Morlun. No dolió. Y esta logra agarrar el brazo de Buda. Morlun. Conmigo no podrás ver lo que quieras. Y Buda se da cuenta que el alma de Morlun es pura oscuridad. Y Morlun le da un golpe a Buda que lo manda a volar. Morlun. Te pareces mucho a Spiderman. Buda se levanta y lanza un golpe con su báculo a la cabeza de Morlun, pero a este no le afectó en casi nada. Morlun. No puedes ver el futuro y tampoco no tienes la fuerza para derrotarme. Buda comienza a lanzar golpes hacia Morlun, pero este esquiva los ataques y de un golpe lo manda al suelo. Buda. No pensé que eras un ser oscuro. Morlun. Me interesa tus poderes, te absorbe. En las gradas. Loki. Tus modificaciones funcionaron. Belzeru. Belzeru. Le di unas mejoras impresionantes al ser oscuro, incluso sacrificando mi monstruo a Jun. Morlun. Todos ven como Morlun y Buda luchaban. Nirvana. Y Buda transforma su arma en un mazo. Morlun. Eso no te servirá. Y este transforma su brazo en una espada. Morlun. Valió la pena absorber a mis hermanos. Y este de corte rápido logra que Buda retroceda. Eindal. Morlun logra que Buda retrocede con un ataque. Zeus. Ese monstruo es muy peligroso. Hermes. Tiene el poder de un dios. Ares confundido solo seguía mirando para no preguntar sobre todo esto. Buda esquiva los ataques y estos chocan armas. Morlun. Eso no te servirá. Y de un golpe en la cara le rompe la nariz a Buda, pero este golpe en la cara a Morlun que lo manda al suelo. Buda. No te creas tan poderoso. Y este va de frente y golpea a Morlun. Estos dos intercambian golpes. Lo capala. Y logra cortar el pecho de Morlun. En otro lado. El Duende Verde. Este mundo es muy interesante. Doctor Octopus. Tenemos que curar a todos los que salieron heridos. Pero todos ven que Norman saca un frasco con un simbionte. Misterio. Si te pones eso aléjate de nosotros. De la nada aparece un ser oscuro. Red Goblin. Cállate y duerme. Y este se va con su planeador. Doctor Octopus. Es mejor esconderse que enfrentarlo. En la arena. Morlun. Maldito. Y este está sin un brazo. Buda. No que eras fuerte. Y este le da otro golpe a Morlun. Eindail. Buda está comenzando a tomar la delantera. Morlun convierte su brazo en un mazo y comienza a luchar. Pero de la nada el cuerpo de Morlun comienza a despedazarse. Pelzeru. Creo que está fallando algo. Loki. O no. Odin. Si él pierde los matares. A ti también Loki. Pero en la arena alguien mata a Morlun con una calabaza. Red Goblin. ¿Dónde está el dios Buda? Zeus. Ja 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 ese humano cayó tentado. Antes de la pelea. Zeus. ¿Tú eres Norman Oscorp? Norman. Si. ¿Tú eres un dios? Zeus convence a que luche por la humanidad contra el traidor y este se fusiona con el simbionte. Ahora. Eindail. Creo que esto se sale de control. Bueno ahora según un mensaje de los dioses supremos, Red Goblin será el reemplazo de Morlun. Los dioses se quejaban cobre esto, los humanos decían que ya ganaron pero los dioses seguían metiendo más contrincantes. Brunilde. Creo que los dioses saben que no pueden ganar esto. Zeus y Odin. Callense y que comience esto. Red Goblin. Luchemos dios Buda. Buda. Ok. El anterior era muy débil para ser tan fuerte. Y de la nada Red Goblin le lanza unas calabazas y logra pegarse en el báculo de Buda. Miles morales. No quiero recordar a ese tipo. Spider-Man 616. Ese dios pudo derrotar a Morlun, podrá derrotarlo al carnaje. Todos quedan impactados al ver que Buda sale volando con las explosiones. Red Goblin. Ja 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 eres interesante. Buda tampoco puede ver el futuro con él. Red Goblin. Vamos dios budista. Y este hace que su planeador lo muerda en el abdomen y hace que lo suba hasta el cielo y chocarlo contra el suelo. Buda se levanta con varias quemaduras. Red Goblin. Ustedes dioses son muy antiguos, luchan con armas normales, a cambio nosotros usamos armas más poderosas que esas. Buda. A mi que me importa. Y este convierte su báculo en una espada y comienza a luchar frente a frente. Red Goblin. Ja 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 eres muy débil. Y este le da un golpe que logra que Buda salga volando. Red Goblin con una de sus garras logra cortarle el ojo a Buda, luego con una bomba logra explotar en la cara de Buda. Eindal. Red Goblin logra tumbar a Buda y dejarlo en el suelo. Todos los humanos ven que Buda estaba con quemaduras y no podía pararse. Spiderman 616. Tengo una idea y este se va. Buda. No voy a rendirme. Y Red Goblin le lanza una bomba en su pierna. Delumno todos ven que Buda se le pero con un traje negro. Spiderman 616. Espero que gane con el simbiorte. Todos los dioses y humanos ven que Buda está todo cubierto de negro. Red Goblin. Aunque uses eso, no me ganaras. Buda convierte su brazo en un arma y comienza a luchar con Red Goblin. Estos dos repartían golpes. Los dioses apoyaban al Red Goblin y los humanos a Buda. Red Goblin intenta matarlo de un golpe, pero Buda lo agarra del cuello y comienza a aplastarle el cuello. Red Goblin. Suéltame. Y este comienza a de golpear a Buda. Estos dos ponen fuerza, pero Buda comienza a arrancar el simbionte al Red Goblin. Buda. Esto termina ahora. Y separa el simbionte y lo lanza y clava su báculo en el pecho de Norman. Einday. El ganador es Buda. Y este se va. En otro lado. Tezcatlipoca. Yo seré el siguiente. Fin.